CON ESTE VOCALISTA, PRODUCTOR, DIRECTOR MUSICAL DE LA BANDA JERÉS. LA BANDA JERÉS. MARCO FLORES. Y POR QUÉ LA BANDA SE LLAMA JERÉS Y USTED SE LLAMA FLORES, NO ENTIENDO. NO, NO, YO ME LLAMO MARCO FLORES. Y POR QUÉ LA BANDA SE LLAMA JERÉS? PORQUE SOY DE UN PUEBLO QUE SE LLAMA JERÉS ZACATECAS. AH, USTED... ¿CÓMO SE LLAMA? ESCOTERRANA. SOMOS PAISANOS. SOMOS PAISANOS. ¿Y SIGUE SIENDO MÚSICO? ¿HAS SIGUE SIENDO MÚSICO? MI PARTE TIENE YA 80 AÑOS. 80 AÑOS. TANTE EDAD. SIGUE EL MERO . ¿Ó? NO, NO, EL MERO . AH, YA. YA. Y SIGUE SIENDO MÚSICO? USTED EMPEZÓ A TOCAR A LOS 14 AÑOS. EMPEZÉ A TOCAR A LOS 10 AÑOS. 10 AÑOS. A LOS 14 AÑOS ME VIENE INDOCUMENTADO PARA ESTADOS UNIDOS, DURAMOS ACA COMO 7 AÑOS, MÁS O MENOS. YA. Y YO SÉ LO QUE... EL SUFRIMIENTO DE LOS PAISANOS Y DE LA GENTE CUANDO ESTÁN FUERA DE SU TIERRA POR HACER UN... POR HACER ALGO PARA SOBREVIVIR, ¿NO? USTED BUENO A HABLAR PORQUE USTED SE PRESENTÓ A GOBERNADOR DE ZACATECA. HACE LOS AÑOS. SACÓ MENOS VOTOS QUE NADIE. SALIÓ CUARTOS. 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 SALIÓ CUARTOS NO. SALIÓ CUARTOS ALGO FEO. ALGO QUE TODAHÍA NO TERMINA. SALIÓ CUARTOS. SALIÓ CUARTOS. PERO CUÁNTOS TIEMPOS USTED EL SEGUESHADO. 30 DÍAS. ALL. NO TERMINA EN ZACATECA. Y MUCHA GENTE QUE HA SUFRIDO LO MISMO. ¿Y ÓTIO NADA SUFRIO EN ZACATECA? EN TODO EL PAÍS. ¿CUÁNTOS UN TIEMPO USTED ESCUE DE CELECHADO? EN LA SIERRA, DON FRANCISCO. YA. EN LA SIERRA. AHORA, ESTE... ¿Y CÓMO PUDITE SALIR? CON DINERO. MUCHÁNDOTE. MUCHÁNDOTE. Y HAY UN VIDEO DONDE VISTE A UN SECUESTRADOR EN UN CONCIERTO TUYO. SÍ, ASÍ ES. SÍ, ASÍ, 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 ASÍ. ¿CÓMO FUE? ESTÁBAMOS TOCANDO EN BEMBER, COLORADO. Y DE REPENTE, VIÍ UNA PERSONA ATRÁS QUE ME MARLABA CARTITAS, QUE DECÍA QUE SALUDOS PA... NO SÉ QUÉ, ¿NO? Y VOLTEÉ, Y MI SORPRESA, QUE VIÍ A ESTA PERSONA. QUE ME LEVANTÓ A MÍ. Y ESTE... ESTABA YO CANTANDO Y DEJÉ DE CANTAR PORQUE... PUES ME DIO MUCHO CORAJE. ME ACORDABA DE... DE LO QUE HABÍA SUFRIDO MI PADRE, ESTE... MIS HERMANOS. Y ECHÉ UN BRINCO PABABAJO Y FUI A... POSÉ CON EL MICRÓFONO, PAÍLO LO QUE TRAÍA AHÍ EN LA MANO, ¿NO? Y COMO PUDE, O SEA, DEL CORAJE A LO MEJOR NO PENSÉ. PRIMERO DEBÍ DE ACABAR DE CANTAR Y LUEGO DEBÍ DE PELEAR. ME NO YO NI DE PLEITOS OY. SI. ESTE... A MÍ NO ME GUSTAN LOS PLEITOS. PERO PASÓ. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS...